Vale hombre, Vegetta Willy Frank Tienes el otro que falta Vale, Alex pides o no? No, porque han tirado fuego aquí no puedo pasar Y yo digo que se la come Han tirado fuego tío A ver si se puede ir por ahí Ha aprendido Vegetta a tirar para abajo del ascensor No, 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 no le he dado yo Creo que te subes y te baja automáticamente Joder se puede darle la puerta Alex? Aquí, aquí estoy Ueh, ueh, ueh Ueh, ueh, ueh Ueh, ueh, ueh Llegas por aquí, hasta el fondo Llegas por aquí, hasta el fondo Ueh, ueh, ueh No, no, no Adiós, ueh, ueh Vale, esto es el problema que tenía ¿Lol? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Joder por aquí Ven por aquí chicos, seguidme Seguimos Coger armas en plan largas Yo no tengo, yo tengo escopeta Mi larga es la más larga Mi larga Vale, bueno Su larga es la más larga Espérate, ahí te lo deja Me ha quedado claro Bueno Vegetta Me ha ocurrido chicos A ver chicos, porque chicos Yo no tengo larga Espera un momento, seguidme, seguidme Seguidme, seguidme La tuya es corta pero juguetona ¿Dejáis? Jajaja Y ahora tengo la más larga de todas Ya, espérate Jajaja Hombre... Raja Pero es finita Muy gorda Solamente te digo que ves el barril Hazte una idea A ver, vamos No hagáis nada raro Nos quiere llevar a su C4, seguro Vigiladlas a C4 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 Ostras chaval, esto era... ¿No habéis cruzado el puente? ¿Os ha dado la sensación de que iba a dar el botoncito o algo de eso? Jajaja ¿Hay botón en el puente? No lo sé, pero vamos Ah, o sea que te sorprende que haya botón en el puente y no haberlo visto, eh ¿Qué dice este? ¿Vamos a ir al puente? Aquí es, aquí es, aquí es, aquí es, aquí es Vale Entonces... ¿Qué aquí es? ¿Aquí qué es? ¡Aaah! ¡Oh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Qué haces! ¡Estoy inmolao! ¿Lajeta? Había un problema técnico ¿Qué hay que hacer aquí, tío? Se me ha quedado pillado No, en serio Le da pa'lante y me ha salido el mensajito de la conexión Oye, ¿y Alex por qué lo ha pasado por aquí? ¿Se aquí? Vale, entonces Lo que yo digo es que... Que desfilemos, ¿sabes? ¿Cómo que desfilemos? ¿En plan modelo? Todos nos ponemos aquí Y uno que pase Y si queremos que es el traidor le disparamos ¿Pensabas que tenéis un 50% a acertar el que no sea traidor? Vale Vale, o sea que tengo 50% Willy, pasa tu primero Yo nunca soy el primero en pasar No, nunca soy el primero en pasar si queréis Vale, Willy Mira, vamos a ver Si creyes que soy yo Disparad Ojo Como me disparéis Me matéis Y no sea yo El de al lado os va a matar ¿Vale? Vale Tranquilo Vale, de gusto Apuntad de ahí en la cabeza Un momento, un momento Un momento Mejor disparad desde ahí enfrente Que es un poco más justo, ¿no? Porque aquí me vais a volar la cabeza Vale, vamos Esto me está oyendo muy extraño Yo tengo el sniper Uy, gol Vale, estoy viendo ya mi cabeza en piquillas de toda la cosa Yo diría que cada uno se pusiese en una esquina Está en un lado Vale Si hombre, que tiene un sniper no te jode Si no... Ehhhh ¿Qué ha sido? ¿Que ha sido desgraciado? Ya sé que esto lo convence pero yo lo soy el traidor No A por él O sea, Frank, da igual que seas ese Luego me vas a matar por que tengo poca vida Pero vamos a por él que ha petado un barrio Para intentar liar ¡Hombre! ¿Qué está pasando ahí? Aquí nada Anda, venga, hombre, vete a comprar el pico ¡Qué buena, Alex! ¡Qué buena, Alex! ¡Chocas a cinco! Ahí, ahí, choca tu barita ¡Vamos! ¡Hombre! 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 Está en copa de vino Es que ha fallado el tiro del francotirador El franc Me intento disparar No te preocupes que el siguiente que voy a darle en la cabeza no fallaré ¡No hay problema, tío! La he podido apreciar Pero tienes que avisar para desfilar Pero tienes que desfilar en plan ¡Eh, que tiene una piña! ¿Piña? ¡Es Alex! ¡Es Alex! ¡Es Alex! ¡Disparad! No, no soy yo, pero no he movido a nadie para matar a Willy No soy yo, Willy, no soy yo ¡Agua! Paso, paso, paso ¡Had dicho conocer! ¡Had dicho conocer! ¡Had dicho! ¡Had la vejez aquí! ¡No tiene cara! ¡No es él, no es él! ¡Dale, pues no tiene cara! ¡He pillado! Pero si iba a pasar de todas maneras Iba a pasar ahora No me lo puedo creer, no puedo quitarle el apuntado ¡No! ¡No! ¡No podía quitarme la mira, tío! Le estaba apuntando, no podía quitarmela ¡No podía quitarla, mira, tío! ¡Tarda tres años! ¡Wow, Willy! ¡Te ha abierto la cabeza! En el mismo momento, chaval, y he pillado como el que más ¡Ahora va! ¡Ay, me morí! ¡Puto Vegetta!